El presidente Arce Catacora sorprendió al país en el acto del 6 de agosto proponiendo un referéndum sobre tres temas que son de gran interés para la ciudadanía como ser en primer lugar la redistribución de los escaños después del último censo que hemos realizado también la figura de la reelección continua o discontinua y la subvención de los hidrocarburos Lógicamente que ahora analizando con detenimiento podemos observar que la aplicación de este referéndum no tiene buenas intenciones y no tiene un propósito de solucionar los problemas del país sino todo lo contrario de seguir colisionando las leyes, de colisionar la constitución política del Estado y de entrar en un proceso de mayor destrucción institucional que el que tenemos en el presente ¿Por qué decimos esto? Porque en primer lugar la redistribución de escaños no necesita de ningún referéndum porque simplemente se debe aplicar de manera directa los resultados del último censo y ahora vemos con claridad por qué el presidente no quería censo porque quiere dibujarlo el país y quiere dibujar el parlamento a medida de sus necesidades y no respondiendo a las necesidades de la población En cuanto a la reelección, pues ahí ya tenemos en realidad todos los fallos el del 21F contundente tenemos también el fallo de la consulta hecha a la CIDH un fallo del Tribunal Constitucional que ahora quiere borrar con el codo lo que escribió con la mano en definitiva, tampoco necesita una consulta entonces estamos viendo que definitivamente y preguntándonos para qué quiere el presidente este referendo En cuanto a la subvención de los hidrocarburos lógicamente, como lo han dicho también muchos analistas con propiedad este es un tema que es atribución del órgano legislativo es una cuestión administrativa donde se tiene que probar la capacidad que tiene de gobernar el presidente que no quiere gobernar y que quiere buscar una excusa y decir que el pueblo puede equivocarse de una o de otra manera mediante un referéndum no se le puede dar al pueblo la responsabilidad de diseñar una política de Estado y de no cambiar un modelo económico porque esa es la única solución un modelo económico, el modelo económico del movimiento al socialismo absolutamente fracasado y que está empobreciendo al país y que está dejando en la destrucción y en cero las arcas del Estado de no tomar medidas para encarar los problemas estructurales que tiene nuestro país y que van a producir y están ya produciendo están comenzando a generar hambre necesidades y situaciones muy graves dentro de la familia boliviana ya el presidente había preparado el camino y el 16 de julio pasado un diputado presentó un recurso de inconstitucionalidad para allanar el camino y dejar que el presidente mediante decreto pueda convocar este referéndum sin ningún tipo de participación como lo prevé la Constitución Política del Estado la ley 026 lógicamente que utilizando el Tribunal Constitucional por eso se aferran tanto a estos guillotinadores llamados magistrados y que no son tales son simples sicarios y son guillotinadores de la democracia y de las instituciones en Bolivia por principio democrático por responder a la posibilidad de conservar la integridad de nuestro país y de no caer en un mayor caos y en una situación de mayor desventaja frente a este poder que pretende acostumbrarnos a que aceptemos todo tipo de arbitrariedades y que aceptemos un rey de suelo un dictador que bajo títulos de consulta popular pretende hacer dibujo libre con el país no debemos aceptar este referéndum mi recomendación al órgano legislativo a las instituciones vivas de la sociedad a la ciudadanía en su conjunto es que es la hora de luchar por nuestro país el presidente Arce Catacora no quiere gobernar no quiere solucionar la crisis en la que nos ha sumido no quiere darnos respuestas quiere simplemente gobernar sacar ventaja en río revuelto no dejemos que nos meta al precipicio exijamos el retorno y el mantenernos en la legalidad tenemos la constitución esa que está vigente esa constitución política del estado que está vigente y que se debe respetar hasta que no sea cambiada por los medios que corresponden no por un tribunal constitucional apócrifo que funge más o menos como un ente celestial creo que desde el órgano legislativo debemos dar una respuesta contundente hacer respetar el país hacer respetar las leyes en mi carácter de legisladora estoy comprometida con ese cometido y también pedirle a la sociedad que no se deje embaucar que no se deje engañar cuando las cosas se hacen de mala manera usando un órgano como el tribunal constitucional como si fuera todopoderoso para hacer lo que le da la gana no hay buenas intenciones y por lo tanto preservemos nuestra democracia lo que tenemos de democracia para poder reconstruir nuestro país y las fuerzas vivas de la sociedad de manera democrática de manera disciplinada con toda la buena voluntad sin ningún tipo de violencia pero debemos rechazar enfáticamente estas acciones y esta pseudo convocatoria a un pseudo referendo con un pseudo tribunal constitucional que no se deje a un pseudo que no se deje a un pseudo que no se deje a un pseudo Gracias.